La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do ¡Vámonos! La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do La Loba del Mal en Sol, lleva primera, segunda y tercera, Sol, Re y Do Ahí quedó este bonito zapateado, ahí con mis compas del trono de México ok, está bien facilito como si estuvieran bajeando una cumbia nada más aceleren el paso y este casi no se debe detener mucho ninguno de los sonidos ninguna nota se debe quedar como se queda en la cumbia todos son sonidos cortitos la segunda después del chiquilín vamos al do después del chiquilín vamos a la segunda que es re porque así lo pide la canción así fácil bueno disfrútenla y aprendan algo gracias gracias